Hola amigos, hoy estamos aquí de nuevo para preparar una nueva receta. Hoy vamos a hacer un postre, en este caso vamos a hacer un flan de coco y chocolate. Como ya tenemos nuestros ingredientes preparados pues vamos a comenzar. Como veis el chocolate será blanco y el flan que vamos a usar es este flan que ya viene con azúcar y también trae su caramelo. Bueno pues vamos a comenzar a hacer nuestra receta. Bueno como veis vamos a poner nuestra cacerola al fuego y le vamos a poner la leche y la nata, encenderemos el fuego para que se vaya calentando. Y vamos mezclando. También le vamos a poner ya el chocolate para que se vaya derritiendo ¿vale? Como os he puesto en los ingredientes son 500 ml de leche, 500 ml de nata y 140 ml de chocolate blanco. De la leche reservaremos un par de deditos para después disolver el sobre del flan. Bueno vamos a dejar que esto se caliente un poco y el chocolate se derrita y ahora volvemos. Bueno como veis ya el chocolate se ha derretido y tenemos todo bien mezclado. Ahora le pondremos los 100 gramos de coco y seguiremos mezclando. Lo que haremos es ponerlo a fuego muy muy flojito ¿vale? y lo dejamos aquí que se vaya terminando de integrar todo bien. Y ahora mientras que esto se mantiene calentito vamos a coger y vamos a disolver nuestro sobre de flan en la leche que hemos dejado reservada. Bueno aquí tenemos la leche que hemos dejado, como veis en nuestro flan viene caramelo y aquí vienen dos sobres que disolveremos en esta leche. Este flan trae azúcar por eso no le vamos a añadir más ¿vale? porque este ya la trae. Una vez que tenemos bien disuelto pues lo que haremos es echarlo en nuestra cacerola. Vamos a mezclar bien. Ahora si queréis podemos poner el fuego a la mitad más o menos. Y estaremos aquí un ratito removiendo dos o tres minutitos más o menos ¿vale? para que se termine de hacer y de mezclar todo bien. Bueno una vez que llevamos un par de minutitos moviendo a fuego medio ya lo que vamos a hacer es darle fuego un poquito más fuerte. Lo tendremos un par de minutitos más y ya estaría listo. Como veis este flan es súper fácil de hacer, rápido y no necesita horno. Y además queda riquísimo, os aconsejo que lo probéis, no os va a defraudar. Bueno en cuanto veáis que comienza a hervir un poquito ya lo apagáis ¿vale? Bueno como veis ya ha comenzado a hervir así que hemos apagado el fuego y lo vamos a reservar mientras que preparamos nuestro molde. Bueno hemos reservado el flan y ahora aquí tenemos ya el molde. Yo voy a usar uno de aluminio de esta forma. Hoy voy a usar este porque quiero esta forma para este flan. Pero como siempre os digo podéis usar el molde que más os guste, redondo, cuadrado, de formitas, como queráis ¿vale? Bueno lo que vamos a hacer es ponerle el caramelo a nuestro molde. Como en este flan viene caramelo pues le pondremos el que viene en la cajita. ¡Con許 우리는 사람이 en la caja, en la caja y Alyssa! Vamos a empezar por unragtallo puesto de hierro. Amejamos con el pot. Vamos a hacereltos江 Л. Bueno, una vez que hemos puesto el caramelo en nuestro molde, lo que vamos a hacer es echar ya nuestro flan. Lo iremos echando con cuidadito. Y lo siguiente será dejarlo enfriar. Cuando enfríe lo podemos meter en la nevera para que se cuaje bien cuajadito y además tiene que estar muy frío. Así que vamos a dejar que enfríe y después lo meteremos en la nevera como mínimo un par de horitas. Bueno queridos amigos, pues ya tenemos aquí nuestro flan que está bien frío. Lo hemos dejado enfriar como os dije, después lo he metido en la nevera y lo he tenido dos o tres horitas y ahora ya está listo para desmordarlo y presentarlo. Así que vamos a desmordarlo con mucho cuidadito. Bueno amigos, pues ya tenemos nuestro flan desmoldado y listo para presentarlo. Si lo queréis adornar con unas guindas o unas hojitas de menta o lo que sea lo podéis hacer. Yo lo voy a dejar así porque me gusta. Espero que probéis hacerlo y me comentéis y me digáis que tal, porque a mí este flan me encanta. Bueno pues ya os dejo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!